Bienvenidos a la Casa Azul Estadio Siempre acompañando a nuestros millonarios del alma El mejor equipo de Colombia Casa Azul Estadio Saludamos a todas las barras Adolfo Pedernera, Alfonso Senior Comandos, Comandos Azules Azulado, Arnoldo Iguarán Gol Azul, Di Estefano Corazón Azul, Sangre Azul Estrella Embajadora Trinchera Norte, Los Cachacos Danza Azul, Blue Rain Pedro Franco, Moteros Millos Javerianos Azules Un Azul, Los de Siempre La Banda Azurra Embajador Capitalino, Del Búfalo Externado Azul, Sector 12 Mi Barrio es Azul Marco Embajador, Edmer Tamayo Marín U Rosario, La Barra del Búfalo Y la Escuela Musical Embajadora El equipo de la Casa Azul está listo para llevarles la transmisión y los detalles que se presenten en el campo de juego La Casa Azul Radio Ricardo Martínez, Rafael Topar Sofía Medina, Daniel Andines Jairo FM, John F. Pinzón Wilberle Guizamón Andrés Ruiz El equipo técnico de Colmundo Radio con la mejor señal en Colombia y en el mundo Casa Azul Estadio Bienvenidos a su casa La Casa Azul Radio Casa Azul Estadio Muy buenas tardes para todos los hinchas de millonarios aquí La Casa Azul Radio desde el estadio Desde el estadio de la casa de cada uno de ustedes Transmitiendo hoy Un cumpleaños Espectacular 74 años de millonarios Y la Casa Azul vuelve al estadio Y vuelve al estadio para recordarles a cada uno de ustedes 15 títulos 15 títulos de nuestro equipo Del equipo que queremos Del equipo que estamos Y que estamos apoyando por siempre Un saludo también para las barras del exterior A los que no los podemos ningunear en ningún En ningún momento vale la redundancia Allá a Usa Azul A toda la gente de los Estados Unidos que nos está escuchando En esta transmisión espectacular de los 74 años De millonarios en el estadio Que está en su casa Que está en su imaginación Y que está en toda parte de Colombia Que origina Colmundo a través de su emisora En Bogotá para Colombia y el mundo Holanda Alemania Argentina Algunos estados de los Estados Unidos Ecuador Y todo Todo el país Y todo el mundo A través de nuestras plataformas Saludos a los integrantes de la Casa Azul Royo Felito Valderrama ¿Cómo le va? Buenas tardes Azules tardes para todos Y celebrando un cumpleaños Y celebrando un cumpleaños más de millonarios Para recordar los 15 títulos del equipo Que nos enamoró del equipo del que somos distintos Y que cada día nos da alegría Vamos a otra parte del estadio con el señor Rafael Tobar Buenas tardes ¿Cómo le va? Director Buenas tardes para usted Para toda la gente Feliz, feliz cumpleaños Hoy no es un día normal Hoy juega millonarios Y que lo recordamos Que historia El mejor equipo del siglo para muchos Millonarios, millonarios Hoy juega Andrés Y vamos a tener todas 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 las nóminas El recuerdo de este gran equipo El recuerdo del gran Del gigante Del que un día prometí amar Y esa promesa Me llevará hasta el último de los días Hoy cumpleaños millonarios Un cumpleaños 74 Hoy nos cumpleaños millonarios En este momento Vamos a presentar a nuestro narrador Y me van diciendo Por favor Quien está integrado a esta transmisión Desde el estadio De su casa Donde estamos todos Dígame Pero toca presentarlo como es Porque vinimos con la nómina Nómina del primer Del gigante Nómina de este millonario Es Andrés Así que presentamos A Ricardo Martínez Andrés Don Ricardo Martínez Señoras y señores Para mí es un placer Volver a los micrófonos De Colmundo Radio Usted que nos escucha Vía WhatsApp Usted que nos está escuchando Vía Facebook Vía Tuning Vía YouTube Usted que está En cualquier parte del mundo Para usted Bienvenido En minutos Estaremos integrando A Jairo FM La voz comercial En esta transmisión Estadio Estudio De los 74 años De millonarios Cuéntenos ya mismo En las redes ¿Qué está haciendo En este momento? ¿A qué se dedica? ¿Tiene la azul puesta? Yo sí Porque le digo a millonarios Millonarios Quiero ser campeón En este especial Que la Casa Azul Radio Ha programado Vamos a tener Varios segmentos Recordando la época del Dorado Recordando por allá Cuando jugamos Contra el Real Madrid Recordando por allá La estrella La 12 La 13 La 15 Mejor dicho Pégese Dígale a todo el mundo Que la mejor transmisión La de hinchas para hinchas La mejor transmisión De la radio Está al aire Rafa Tobar Así es Así es Ricardo Aquí estamos Estamos en vivo Originando Originando Toda la información Andrés Consueña Vamos con el primer Equipo de millonarios Primer Primer campeonato De millonarios Ricardo Andrés No sé si Felito Alguno va a comentar Porque viene 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 Pero antes Hay que recordarlo Creo que ya está Jairito Creo que ya está Jairo La voz comercial Del estadio Nemesio Camacho El Campín En los títulos De millonarios De lo contrario Vamos con Ricardo Y el primer La primera nómina Millonario Ricardo Para poder enfrentar Este primer título Claro que sí Se remite Se remonta Felipe Valderrama A la época De Adolfo De Pedernera Por allá Cuando estaba Julio Cosi Cuando estaba El maestro Gabriel Ochoa No dirigiendo Sino en el arco Continúa usted Mi estimado Felipe Valderrama Con este recuerdo Con este recuerdo azul 74 años de historia Nos remontamos Nos remontamos al año 1949 Inicia el dorado El Valder azul Cuatro títulos Le da millonarios 49 51 52 Y 53 El mejor equipo Del mundo No solo de Colombia De Latinoamérica Sino del mundo Varios jugadores Reconocidos Julio Cosi Gabriel Ochoa Uribe Danilo Mollman Raúl Pini Tomás Aves Francisco Icos Lo haga en la defensa En el medio campo Néstor Raúl Rossi Ismael Soria Julio César Ramírez Y en el frente de ataque El maestrico Báez Adolfo Pedernera Alfredo Castillo El máximo goleador En la historia de millonarios Pedro Cabillón Alcides Aguilera Y el gran Alfredo Di Stéfano Nunca más en Colombia Hoy es muy difícil Que un jugador De esa categoría Vista la camiseta De un equipo de Colombia Y lo tuvimos En millonarios Andrés Jugadores argentinos Jugadores Un brasilero Uruguayos Un peruano también Y un paraguayo En este que fue El Valeda Antes de que me la monten Antes de que me digan No sé qué Que existe más Que si los vi jugar Pues sí Los vi Y qué Soy hincha de millonarios Y estoy cumpliendo Hoy 74 años Así es Así es Andrés Aquí me parece estar viendo Con su pantalón Botacampana Andrés Me estoy viendo Con el afro A Rafa Tobar Estoy viendo Estoy viendo A Felipe Valderrama Que es un pibe Felipe el pibe Valderrama Y nos remontamos A esta época A esta época dorada ¿Qué está pasando En la tribuna? ¿Qué está pasando En la tribuna? Mi querido Rafa Tobar En la transmisión Más espectacular Seguramente Está comiendo Lechona Mi querido Andrés Seguramente Está Aprovisionándose Del palito Para irnos Para un estadio A narrar un gol De esos que le gusta A usted ¿Le parece? Mi querido Andrés Muy bien Señor Preséntelo Ladies and gentlemen Let's get ready To rumble Es hora de millonarios Es hora de millonarios De redes sociales De redes sociales Andrés Así es Nos vamos Nos vamos a recordar Mi querido Andrés Pero antes Hay mucha gente Que está pegándose A esta transmisión Espectacular La de hinchas para hinchas La de la Casa Azul Y nos vamos a remontar ¿Qué tal si nos vamos Felipe Valderrama A un momento histórico Cuando millonarios Fue invitado Por el Real Madrid A jugar En su estadio ¿Qué pasa? ¿Qué año es? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que hace parte De la historia Del embajador Felipe? 30 de marzo De 1952 Bodas de oro Del Real Madrid E invita A millonarios Partido en el nuevo Estadio De Charmartín Y millonarios Va a sorprender Alguien le dijo Al señor Santiago Bernabéu No busque a River No busque a Boca No busque A Peñarol No busque A Nacional de Uruguay Invite Invite a este equipo Que está llamando La atención En Colombia Que tiene a los mejores Mejores jugadores Del mundo Invítelo a su fiesta Y en el estadio San Martín Ritz Paso a lo siguiente Aquí estamos Aquí estamos Estadio Charmartín Es el 30 de marzo De 1952 Como usted bien la referencia Millonarios Estadio Azul El Real Madrid De Blanco Este es el partido Inaugural En las bodas de oro De el Real Madrid Estamos estrenando Estadio Charmartín Los equipos están en la cancha Este es el minuto 72 Millonarios va por el frente De ataque Está llevando la pelota Adivinen quién El maestro Es el maestrico Baez El maestro que se devuelve Para Piensa Mira Y es un momento Para hacer una pequeña pausa Rafa Tomar Como del encuentro Estamos en el estadio Charmartín Minuto 75 Venía subiendo Del primer piso Al tercero Me cogió el batido electrónico No sé por qué No sé por qué Se cortó No sé qué pasó Pero bueno Estamos Buen partido Buen partido Donde Millonarios Empieza a mostrar Letra dorada Empieza a mostrar Porque es el equipo Más grande De la historia De Colombia Ricardo Pero los tenemos controlados Los tenemos dominados En este momento Andrés Es Millonarios Es el que ataca La pelota la tiene nuevamente Di Estefano Que se devuelve Para la pelota Voltea a mirar Mira hacia atrás No ve a nadie Tiene toda la población Completamente tapada Marcada ¿Qué tiene que hacer Millonarios Andrés Ruiz Para ganar este encuentro? Es el partido De Millonarios Frente al Real Madrid Mostró lo que tienen Millonarios El equipo más grande De Colombia Eso es lo que tiene que hacer Mostró lo que sabe El equipo que tiene Y tiene la forma De ganarle El Real Madrid Permítame Permítame Andrés Porque aquí viene Di Estefano Hace la pared Con el Maestro Baez Va a ingresar al área Maestro Baez Para Di Estefano Nuevamente Le va a pegar Le va a pegar Gol de Estefano Gol de Millos Gol de Estefano Gol de Millos Gol de Estefano Gol de Millos Gol De Millos De Millos Gol 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 de El Grande Andrés De una vez quiero dejarlo en la mesa A este jugador No lo podemos dejar ir No lo podemos dejar vender Porque este se puede volver uno de los mejores de la historia Es más si queremos un balón de oro para Millonarios Hay que mantener a Di Estefano Gol de Millos Y no solo mantenerlo Es que un jugador que va a pasar a la historia Como el más grande Me dijeron ¿Cómo? Y como lo bautizaron La Saeta La Saeta Rubia A futuro Andrés Ese jugador Felipe Que pena Futuro Le vamos a poner Ese nombre a un estadio A cualquiera Cualquiera Allá en España Cualquiera Cualquiera Felipe Análisis De Estefano Gol de Millos Le tengo Ya están titulando Ya se están buscando los titulares En los principales diarios de España Millonarios El mejor equipo del mundo Otro Lo más grande que ha visto Madrid Millonarios de Bogotá Varios titulares Que acapara Millonarios En la prensa mundial Señoras y señores Termina el partido Hay magia Hay magia Porque Millonarios Tiene cuatro Real Madrid Dos en sus bodas de oro El árbitro levanta la mano Y dice que el partido Terminó Y así termina Mi primer recuerdo El recuerdo Mi querido Andrés Rafa Jairo Felipe Y todos ustedes Que está pasando en las redes sociales Jairo Fernando Muy bien La Casa Azul Radio La Casa Azul Radio Y celebrar Tiene cuatro años de Millonarios Tiene cuatro años de Millonarios Llevándole a ustedes Un estadio Un estadio donde usted esté Le levanto Jairo Andrés Usted sí la levanta No No pero por favor La tengo arriba La tengo arriba Rafa Jairo Así como la levantan Muchos hinchas y seguidores Tengo saludos Tengo saludos De gente que se quiere Vincular a esta celebración Porque son setenta y cuatro años de historia Son setenta y cuatro años Del equipo embajador Son setenta y cuatro años Donde la gente quiere unirse Y nos manda saludos Como a una gran amiga Que les voy a presentar a continuación La Casa Azul Radio Quiero saludarlos a todos Yo soy Nati Botero Cantante Colombiana Y quiero felicitar a Millonarios Por su aniversario Siete cuatro Qué felicidad El mejor equipo Y más luchadores Y más de bajo Los quiero mucho Con mucho amor Nati Botero Nati Botero Un saludo para ella Mi querido Andrés No me desconcentre Déjame el favor Caramba No me desconcentre Caramba Por favor Pero como así Nati Botero Mi querido Andrés Mi querido Rafa Es momento de viajar en el tiempo Nos vamos a viajar en el tiempo nuevamente Porque se viene otra época dorada Una diecinueve Y viajamos en el tiempo Felipe Valderrama Otro capítulo dorado En la época de Millonarios Vamos a ver Aquí es Richie Los tetracampeones Primer equipo tetracampeón en Colombia Había empezado dos años antes con un título en 1959 Y de ahí se vino el tetracampeonato 1961, 1962, 1963 y 1964 En el arco Pablo Centervista en el paraguayo Y también Cened Mosquera Los defensas Chuito Ávila El flaco Ollá Juan Ramírez Gallego Y el brasilero Almirda Silva Volante El mono rubio Pide Díaz Oscar Jamardo Hernando el tigre Moyano Y el brasilero José Pepe Romero En el frente de ataque Walter Marcolini Orlando Larraz Delio Maravilla Gamboa Marino Finge Rubén Pizarro Carlos Campillo Silvio Farías Carlos Aranto Genaro Benítez Y Silvio Padehoy Para escoger de este menú Andrés Paraguayos Brasileños Colombianos Una gran nómina Que ganó cuatro títulos De manera consecutiva Bajo el mando Del doctor Gabriel Ochoa Y el último Bajo el mando El Caimán Sánchez Se podrán dar cuenta Todos Todos los vi A todos los vi Ay Que equipo Que equipo Que equipo Andrés Imagínese Señor Levanta la mano Si tu equipo le ganó Levanta la mano Si tu equipo Fue el primer Tetracampeón Levanta la mano Levanta la mano Yo ya la tengo arriba Son 74 años Jairo Fernando ¿Qué pasa en las redes sociales? Tenemos muchísima gente conectada A nuestro Facebook Que es Casa Azul Radio TV Conectense Ahora mismo Feliz Feliz cumpleaños Dice Eric Medina Nos saluda El único equipo El único equipo embajador Del fútbol colombiano Mil Millos Y nos vamos Nos vamos Nos vamos con otro saludo Mi querido Rafa Tomar Y después de este saludo Modo Estadio Porque vamos a recordar Este 19 de diciembre Otro saludo Y sigue usted Querido Rafa Hola amigos de la Casa Azul Radio Soy Andrés Cepeda Y hoy quiero saludarlos Y felicitar a Millonarios Por su aniversario Número 74 Felicitaciones Felicitaciones Rafa Gracias El gran Andrés El gran Andrés Cepeda Hinchas de Millonarios También celebrando Celebrando este día Cuando viajamos Viajamos en el tiempo Otro recuerdo más Julito Viajamos en el tiempo Y viajamos en el tiempo Nos vamos Mi querido Felipe Valderrama 19 de diciembre 1963 ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa con Millonarios? Última fecha Última fecha De Cuadrangular final Última fecha Recibimos Al Deporte Solima Importante 19 de diciembre De 1966 Y bueno Vamos Vamos Millonarios Por el octavo título Y así lo narra Ricardo Martínez Esta es la transmisión Viene Ricardo Viene Ricardo Viene Ricardo Viene Ricardo Nábrero Ricardo Nábrero Nábrero Que tengo el partito Que este 19 de diciembre Va a pasar algo Y así es Mi querido Mi querido Rafa Andrés Tengo emoción Vamos a ser campeones El partido El partido está 3 por 1 Está por terminar La pelota Rueda 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 En el estadio Millonarios Es el que quiere título Millonarios Que se quiere pintar de gloria Una vez más Tiene la pelota Marino Klinger Marino Klinger Está haciendo la dupla perfecta Con Delio Maravilla Camboa Maravilla Camboa Este jugador De Millonarios Nacido en buena aventura Hace una combinación Perfecta nuevamente Con Marino Klinger Los dos van En camino Expedito Rumbo de gol Atención que la tiene Delio 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 que saca uno Saca dos Mira el arco Le va a pegar Gol de Delio Gol de Millos Gol de Delio Gol de Millos Gol de Delio Gol de Millos Gol de Millonarios Gol de Millonarios Gol Gol de Millonarios En una jugada espectacular Delio Maravilla Camboa Que no solo saca uno Saca dos Saca tres Ve el arco Que lo tiene siempre dibujado Y con una de sus jugadas Características Deja sin nada que hacer Al arquero Y pone a gritar a Millonarios Su cuarto tanto Y a gritar Gol Y 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 gol de Millonarios Para gritar campeón El Flaco Maravilla Lo vi Que un jugador desgarbado Pero con una clase impresionante Maravilla Camboa El apodo No era de casualidad Era una maravilla Era una maravilla El jugador Un gol que le da Un nuevo título a Millonarios Que sigue sumando Sigue sumando A la gran historia Este equipo El mejor El mejor de Colombia En todo el siglo Nuevamente campeón Ricardo 19 de diciembre Felipe La dupla de Buenaventura Que regresaba Del campeonato mundial De Chile 1962 Marino Klinger Iberio Maravilla Gamboa Que gran dupla Tenían Millonarios Este 19 de diciembre De 1963 Millonarios campeón Con 64 puntos Dos por encima Independiente Santa Fe Y ahí ya se empezaba A ver que Primero Millonarios Y segundo Santa Fe Jairo Mi querido Jairo ¿Cómo es que usted Rafa? Levanta la mano Cuando le dicen papá Levanta la mano Levanta Toma la mano Si tu equipo es el papá Levanta la mano Si tu equipo es el papá Mi querido Jairo Su comentario Y rápidamente Saludos de la gente Muy bien Llenos de emoción Continuamos con esta celebración Han sido muchísimas personas Las que han publicado Nuestras redes Pero también han sido Muchísimas personas Que se han sumado A la celebración De los 74 años De Millonarios Inclusive gente De otros equipos Por ahí Nos han saludado Para todos ellos Un abrazo A Rafa Y Fuentes Y bueno Antonio Gafale Muyica Muy camiseta azul Y todo También nos ha saludado En el día de hoy En Facebook Seguimos saludando Antonio Largo Polaría Gaviria Victoria Margarita Sánchez Rico Excelente programa Victoria Nos dice Corazón Amor puro Y mucha alegría En este día También quiero saludar A Beto Córdoba Azul Es que dice Estarles muchachos WJG Leito Feliz cumpleaños Para mi Querido Equipo Azul Ricardo Gracias Jairo Un saludo más Y Felipe Nos vamos para la siguiente década 72 al 78 Preparados Luego de esto Hola amigos De la casa azul radio Yo soy María Mercedes Ruiz Espero me recuerden La última oficina de televisión Fue en TV Que de hace 5 años Pero ya estoy En otro lado De la comunicación Pero eso no me impide Seguir siendo Hincha azul Hincha de Millonarios A propósito Felicitaciones Por el aniversario 74 Felipe Valderrama Siguiente década María Mercedes Uy María Mercedes No me entretengan por favor No me entretengan Caramba María Mercedes Felipe Valderrama Década Década del 70 Cuando estaba El boom literario El boom literario Y Millonarios Tenía su propio boom Pero solo con una O BOM Brandt Ortiz Y Morón Que tripleta de ataque La que tenía Millonarios Ganó el título De 1972 Y 1978 Jugadores reconocidos Otomiel Quintana Ligerónimo López Roberto Riquelme Arturo Segovia Chonto García El Tizón González Pelé González Alonso Pusillo López Julio Comezaña Hermenegildo Segrera Julio Gómez Jorge Turco Amado Uno de los favoritos De nuestro director Sergio Flaco Sierra Daniel Tito Onega Muchos lo daban Porque tirados Y llegó a Millonarios A demostrar su magia Alejandro Gran Y en el frente de ataque Wellington Ortiz Jaime Morón Apolinar Paniagua Y Juan José El Bío El Búr Y Ligoyer Es una nueva época Mi querido Rafa Le parece Si nos vamos Para el estadio Va a jugar Millonarios Versus Santa Fe Rafa Tobar Así es El delay El delay El delay Ricardo Así es Ricardo Vamos a recordar Otra época más Otro histórico más De este Millonarios Y con ustedes Ricardo Nárrenos Nárrenos Por favor Este boom De Millonarios El boom El boom De Wellington El boom De Morón El boom De Millonarios Señoras y señores El Millonarios El que tiene opción De título Santa Fe ya no tiene Nada que hacer Juega por la gaseosa Y por qué no Por amargarnos La dicha La felicidad Pero estoy seguro Que no Nuestro equipo Del alma Va a salir Avante Rafa Tobar Andrés Ruiz Quiero oír con usted Andrés Que tiene que ser Millonarios Para ganarle A este Nacional A este Santa Fe Perdón Demostrar la paternidad Demostrar lo que somos En el campo De juego Un equipo Que en los clásicos Siempre nos hace Sufrir Por ratos Pero la mayoría De veces Nos hace felices Con este equipo Felipe Valderrama Juegan en otro Estadio Nacional Cali Cali Millonarios Depende de sí mismo Para ser campeón Para gritar campeón Nos ayuda Nos ayuda Un empate En el estadio Atanasio Girardot Estamos el 20 de diciembre De 1978 En busca En busca De nuestra estrella Número 11 La pelota la tiene Morón Morón está Cambiando para este jugador Que le trae buenos recuerdos A todo el mundo Hablo de Willington Ortiz El viejo Willy El viejo Willy Que monta carrera Pica 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 Willington Ortiz Se está devolviendo Se la pasa Morón Morón Juega un poco más atrás Para el búho Irigoyen Irigoyen Que le pega Gol de Millos Gol de Irigoyen Gol de Millos Gol de Búho Gol del Búho Gol de Millonarios Es hora de Millonarios Gol Gol Del equipo embajador Del equipo embajador Rafa Andrés Veo la estrella Otra estrella en nuestro escudo Otra estrella en nuestra historia Millonarios pone a ganar 3 por 1 entre Independiente, Santa Fe En una definición perfecta del búho Irigoyen Para que la gente grite Gol y Gol Y Gol, y Gol, y Gol, y Gol Y Gol de Millonarios ¿Qué van de Sesta de Millonarios? ¿Qué van de Irigoyen? ¿Cómo no? ¿Cuál es el momento de Nortiz? Con esto Millonarios se corona campeón 20 de diciembre del 78, Andrés? Me preocupa la garganta del narrador Andrés Porque va a narrar muchísimos goles Porque es que no fueron un título No fueron dos Son varios Varios Muchos títulos de este Millonarios Andrés Ruiz Millonarios campeón hoy 20 de diciembre del 78 Cabe recordar que en aquella época le pusieron el búho Irigoyen Porque solo hacía goles de noche Pero esa noche también el búho estuvo presente en otro campeonato de Millonarios Felipe Valderrama Lamentablemente Alejandro Obrán se lesionó Sufrió una fuerte lesión Y no pudo estar en el partido Empatan, empatan En la ciudad de Medellín Deportivo Cali Con Atlético Nacional Empataron 1-1 Y nos dan Nos dan la estrella Número 11 El equipo más glorioso del fútbol colombiano ¿Qué pasa en las redes sociales? Su comentario Jairo FM Muy bien, en las redes sociales Seguimos moviéndonos Saludando a toda la gente que se conecta hasta ahora Andrés Leonardo Polaría Gaviria Andrés Campos Elizabeth Montenegro Todos deseando feliz cumpleaños A Millonarios Andrés Leonardo Pues nos envía también Un saludo a todo el equipo de la Casa Azul Radio Hablando del maestro Alejandro Obrán Ustedes saben que él venía de la selección Antioquia De la Universidad Pontificia Bolivariana Y fue uno de los más virtuosos jugadores Por la edespérica Al servicio de Millonarios Vamos con un nuevo saludo Y se prepara Felipe Porque ya estaremos entrando A la década del 80 Hola amigos Soy Hugo Galeano Es jugador de Millonarios Le envío un saludo muy especial A los hinchas de Millonarios En el cumpleaños número 74 Y a los oyentes de la Casa Azul Creemos que Ustedes todos son muy importantes Para el crecimiento De Millonarios Como club Que es un club grande Y la hinchada También como siempre Se merece tener un Un grande equipo Así que Felicitaciones Para todos ustedes En este cumpleaños Un abrazo para todos El gran Hugo Galeano Así como ustedes En las redes Sigan mandando sus saludos Feliz Feliz cumpleaños 74 Millonarios Y mi querido Rafa Mi querido Felipe Felipe Nómina 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 de Millonarios Año 1987 Año 87 Año 87 Y 88 Los bicampeones Bicampeones Millonarios Para acabar La seguidilla De la América De Cali En el arco Fabio Gallina Calle Rubén Concillas Y Omar Franco Los defensas Germán Gutiérrez De Piñeres Alberto Gamero El Mano Prince Wilman Conde Cerveleón Cuesta El Pocillo Díaz Y el Mico García Los volantes Eduardo Pimentel Mario Dan Emeraz Gabriel Barrabás Gómez Panza Viela Juan Carlos El Nene Díaz En el ataque Arnoldo Iguarán La Gambeta Estrada Rubén Darío Hernández Y Oscar El Pájaro Juárez Andrés Que personalidad La de estos equipos Todos los jugadores Con un carácter fuerte Le decían El equipo Del radio No Todos hablaban Todos hablaban Todos Daban indicaciones Todo ese equipo Era lleno De Líderes Rafa Tobar Que está pasando En el estadio Es Millonarios El que juega Año 1987 Rafa Tobar Que dejó prendido El televisor Dejó de ver Profesión peligro Para irse a ver Este Millonarios Que enamora 20 de diciembre 20 de diciembre De 1987 Ricardo Llegamos a la final Del fútbol colombiano Donde Millonarios Va a recibir al Junior Y tiene Gran posibilidad Para que hoy Millonarios 20 de diciembre Se corone Campeón del fútbol colombiano Ricardo Darrenos usted el gol Por favor Año 1987 La pelota está rodando En el estadio Nemesio Camacho El Campín Estamos enfrentando Al Junior de Barranquilla Millonarios Que quiere poner Una nueva estrella Año 1987 Les recuerdo En el arco Está Rubén Concillas Que está despejando El flaco Concillas Juega en corto Para Wilman Conde Wilman Conde Un poco más adelantado Juega hacia el centro Para Germán Gutiérrez De Piñeres Germán Juega Se la da el que sabe El panza a Videla Se la pasa al Guajaro Pica Guajaro Pica Guajaro Y Guarán Y Guarán tiene la pelota Saca uno Saca dos Saca tres Le va a pegar Gol de Guajaro Gol de Villos Gol de Guajaro Gol de Villos Gol de Guajaro Gol de Villos Gol de Millonarios Gol de Millonarios Gol Gol de Arnoldo Y Guarán A quien recordamos A quien agradecemos En este especial Pica el Guajaro Pica y corre Como nadie Y la manda a guardar Millonarios Pone una nueva estrella En su escudo Y lo pone a gritar A ustedes A mí y a todos Gol y gol Y gol y gol Y gol Gol de Millonarios Nuevo gol de Millonarios Genera una nueva estrella Millonarios Después de una seguidilla De un equipo de Cali Millonarios Le quita Le quita Cinco títulos Que ellos tenían Y Millonarios Volve a ser campeón Del fútbol colombiano Feliz Navidad Andrés Millonarios Campeón En el 87 Y como siempre En diciembre Nos hacen tener Una mejor Navidad Y Millonarios Nos trae una nueva estrella Para todos los hinchas Felipe Así es Iguaranque fue Uno de los mejores En la década del 80 Y en el 87 El que hace el gol El Pájaro Juárez Y dan jugada El fan Abiela también Que deja solo Frente al arco Al Pájaro Juárez Y así Después de una sequía De nueve años Sin títulos Logramos ser campeones En 1987 Jairo FM El director técnico Saludar a Andrés Saludar a Andrés Saludar a Andrés Leonardo Por la niña Gaviria El cielo es azul El nuevo aniversario El nuevo aniversario del club Nadie nos puede negar Que ahora vamos a ganar Mi gente Los saluda Cheo Villa Y Juan Pablo Márquez La Villos Caracas Hoy Queremos invitarlos Para la Casa Azul La Casa de Millonarios Si señor El equipo De tradición No se lo pierda Mi gente Vaya que si Mi gente Vaya Vaya que si Más que cualquier cosa Esto es un homenaje A 74 años de historia Querido Rafa Tobar Así es Ricardo Continuamos Continuamos Viajando 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 Porque la historia No es de hoy La historia No es de hace 5 años Es la historia Del más grande De Colombia Andrés Vamos a meternos Otro viaje Otro viaje A una nueva Nueva época Camino Ricardo ¿A qué época Nos vamos a ir? Vamos a recordar Un poquito Del 88 ¿Le parece? Porque es que En el 88 La Gambeta Estrada Mi querido Felipe Mi querido Andrés La Gambeta Estrada Marcó Una época También Muy importante Millonarios ¿Qué pasaba Con la Gambeta Estrada? Año 1988 Año de una nueva estrella Felipe Valderrama Año 1988 Y la Gambeta Estrada El goleador De millonarios El goleador De millonarios Para esta estrella Número 13 Y bueno Un jugador Que se reconocía más Por asistir Por jugar Por afuera Pero en 1988 Con 28 Anotaciones Fue el goleador Del equipo Millonarios Fue primero En ese cuadrangular En ese octavo En el final Con 24,50 puntos Dos por encima De Atlético Nacional Y el gol Lo hizo Mario Panemirak En la ciudad De Barranquilla Un agónico gol Que también Se celebró mucho Fue unos campeones Fuera de Bogotá Así es Así es Qué recuerdos Qué recuerdos hay De la Gambeta Estrada Mi querido Rafa Tobar Y de todo De todo lo que pasó Cuando En este año 1988 Millonarios Gritaba campeón Nuevamente Así es Ricardo La gran Gambeta Estrada Que hizo parte De la selección Colombia Que hizo parte Del histórico Del partido Más importante En la historia Del fútbol Colombiano Frente Alemania La gran Gambeta Estrada Ricardo Vamos a narrar Nos animamos a narrar El del 88 También O a qué época Nos vamos a ir Vamos a narrar Del 88 Un partido Muy especial Se estaba jugando Frente al Atlético Nacional La pelota Que la tiene Millonarios En la cancha está En el área está El Pájaro Juárez Oscar El Pájaro Juárez Que está mirando Está protegiendo Su humanidad Esperando que le llegue La pelota El balón va a venir Llovido Llega al área Atención Que le queda Para la Gambeta Estrada Que la para con la cabeza Se la pone en la cabeza Y empieza a caminar En la Gambeta Estrada Está entrando al área Atención Que le va a pegar Y vence a René Y quita Gol de Estrada Gol de Villos Gol de Estrada Gol de Villos Gol de la Gambeta Gol de Millonarios Gol de Millonarios La Gambeta Estrada Que va ingresando Al área Hace la 21 Con la rodilla Con el pie Levanta la pelota La lleva hasta su cabeza Y da Uno Dos Tres pasos Con la pelota En la cabeza Y le cambia De palo A René Y quita A nuestro clásico rival Y pone a gritar Y pone a gritar A la gente Gol Y gol Y gol Y gol Y gol Y gol De Millonarios Emoción Que tiene a nombre Guaranos Ricardo Hombre Rafa La verdad Muy contento Feliz De haber conseguido Este triunfo tan importante Yo creo que lo merecimos La segunda estrella Desde que estoy Millonarios Es una felicidad Enorme Yo creo que El plantel que teníamos Luchó mucho Para conseguir esto La hinchada También incidió bastante Porque siempre El apoyo De la hinchada Pues nos motiva A cada momento Seguir luchando Seguir trasegando Por conseguir Cosas importantes Yo creo que Este triunfo De este campeonato Se lo dedicamos A toda la afición De Millonarios Al cuerpo directivo A todas A todos Rafa Porque fue Un triunfo Merecido Con mucho sacrificio A veces dejando La familia En las concentraciones La unidad La unión Del grupo Yo creo que Eso fue importante Rafa Y me voy feliz Contento Aquí en Barranquilla Por haber conseguido Este logro Tan importante De verdad Que no Me siento tan contento De lo que se consiguió Yo creo que Hay que seguir Luchando Por este equipo Que es el equipo Que yo amo Y que siempre voy a estar presente Y siempre lo voy a querer Un saludo a toda la hinchada Que ese triunfo es para ellos Por ahí un saludo Muy especial a Casa Azul Y ahí estamos Seguir luchando para conseguir Para conseguir grandes Otros triunfos más Para esta gran institución Un abrazo Ahí estaba mi querido Andrés Uno de los jugadores Históricos de Millonarios A todos los hinchas de Millonarios Y a todos los hinchas de Millonarios Y a todos los hinchas de Millonarios Y a todos los hinchas de Millonarios Le ganó Y a todos los hinchas de Millonarios Y a todos los hinchas de Millonarios Quería mandarle un abrazo A todos los hinchas de Millonarios Su cumpleaños número 74 Que la pasen de la mejor manera Que lo disfruten en familia Que nos salgan a la calle Que lo disfruten en las casas Todos juntos Y bueno Junto con todos los muchachos De la Casa Azul Hagan un gran programa La pasen súper bien Y bueno En Uruguay queda un hincha más Que seguramente mañana Va a festejar igual que muchos Allá en todo Colombia Les mando un abrazo Y feliz cumpleaños azul Director Héctor Burgues El grande Que no tuvo título con Millonarios Pero como quiso este equipo Que tal si hubiera tenido Un título con Millonarios Sin eso quedó en la historia Como será con un título Una tarde 48 minutos Estamos recordándoles Trayéndoles a ustedes El estadio del recuerdo De nuestro millonario De la historia De un millonario Es que rico en ella Un equipo que siempre Ha tenido grandes figuras Y un equipo que esperamos Algún día que vuelva Que vuelva por esos fueros Y que vuelva A dejar a todos los hinchas felices Vamos ya a los últimos minutos Del programa Y vamos a recordar Los dos últimos títulos Ricardo Así es mi querido Andrés Así es Y nos vamos Nos vamos para el año 2012 Felipe Valderrama Nos vamos para el estadio La anhelada estrella 14 La nómina Creo que muchos No la sabemos de memoria El título que esperábamos Sobre todo Las nuevas generaciones Que no habíamos visto Millonarios campeones Luis Delgado Luis Luis Ochoa Román Torres Pedro Franco La Roca Martínez Johnny Ramírez Rafael Roallo Harrison Osálvaro Maya Candelo Guadín Rencería Y Wilberto Cosme 16 de diciembre Del año 2012 Millonarios Millonarios está en el estadio Nemesio Camacho Del Campín El árbitro Levanta su mano Se lleva el pito a la boca Y dice que el partido Terminó Ay Andrés Instancia que no queríamos Nos vamos a los pedales Andrés Aquí estoy en la cabina Solo porque me dejaron Solo con usted Ricardo Todos se salieron Todos nerviosos Rafa Tobano Veo corriendo por todo lado En fin Felipe Valderrama Por allá Agachado Uy Uy Lo que viene Con los pedales Señoras y señores Este es El sexto cambio La serie está empatada Y quien va a cobrar Creo que es el arquero Andrés Creo que es Luis Delgado Me confirma Si porque Luis Ochoa Quitó la cabeza Dicen yo no Yo no Como le pega Luis Delgado A los pedales Felipe Valderrama Delgado Seguridad Seguridad Yo creo que Como buen arquero Va a buscar Asegurarnos Vamos vamos Hinchas de Millonarios Que se está comiendo las uñas Por la consagración Luchito Delgado Toma carrera Mira fijamente El arco Díganle que Sinche Embajador El árbitro Autoriza Toma carrera Col de Delgado Col de Villos Col de Villos Col de Villos Col de Delgado Vamos arriba en la serie Andrés Bueno Falta 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 Que Que lo tape Ahorita Que lo tape Para que se consagre Viene el pelado Correa Felipe El pelado Correa Es un peladito Felipe El más joven del Medellín Lateral O volante por izquierda Le da la mano Le da la mano Luis Delgado Para atemorizarlo Y este es el penal del título Se nota Se nota la cancha La categoría de Luis Delgado ¿Qué le diría Andrés Antes de que cobre rápidamente? Voy a ser campeón Voy a ser campeón Sí señor El árbitro Levanta su mano Va a cobrar Correa Lo tapó Lo tapó Lo tapó Millonarios Campeón Millonarios Campeón 24 años De sequía Tuvimos que Sufrir Tiene que ser así Millonarios Sufriendo Comiéndonos las uñas Para gritar Bienvenida Estrella 14 Se abraza El profesor Hernán Torres Con el chusco Sierra Todo el cuerpo técnico Millonarios Abrazado en llanto Millonarios Campeón Después de 24 años Vuelve A dar la vuelta Olímpica En el estadio Memesio Camacho El Tampín Felipe Valderraba Por Tatiana Por Tatiana Las cosas Luchas Que pasan Momentos Difíciles Y bueno Este estadio Es una locura 24 años Después Millonarios Los La Llega Rafa Tobar En el Campín ¿Qué está Pasando? La gente Embriagada Ricardo ¡Qué felicidad Embriagada! Porque este equipo Vuelve a ser Campeón Teníamos que Sufrirlo Pero la única Forma de recordar La grandeza De este equipo Millonarios Es campeón ¡Ay! El embajador Ricardo El embajador Blusa En Estados Unidos Celebrando el título De millonarios Es que es mucha felicidad La que tenemos hoy Con la estrella Número 14 De millonarios Me quiero subir Al carro De bomberos Acabo de subir Mi foto al Facebook Con la bandera De millonarios Celebrando la 14 Esta bandera Ustedes ven ahí Mi foto Pues solo tiene Tres estrellas Pero hay que actualizarla Con la número 14 Señoras A todos los hinchas De millonarios Que se suman A esta transmisión Y por acá Nos dicen Que bueno Que bueno Estos recuerdos Y esos momentos De futbolistas Y de jugadores Que no pude ver Porque no había nacido Pero aquí estoy escuchando Señoras y señores Cambio de frente 1.55 de la tarde Nos vamos para El diciembre 17 Del 2017 Se juega El partido de vuelta ¿Qué está pasando En el estadio En Amesio Gamacho El Campín? Porque vamos Vamos por la 15 Rafa Tobar Silencio Silencio Porque es que Los hinchas de millonarios Estamos infiltrados Porque hoy El local de Santa Fe Vamos a ganar En la cara de ellos Ricardo Andrés Ruiz Se viene un nuevo título El partido está 2 por 1 Minuto 82 Acaba de anotar El clásico rival Millonarios En este momento No tiene título Andrés Bueno Pero esperemos Esperemos Esto todavía falta Todavía falta partido Felipe Se nos está yendo El título De las manos ¿Qué hacemos Felipe? ¿Qué hacemos? Y entró hace unos minutos Henry Rojas Que no está bien físicamente Pero si Ruiz Se lo puso Es por alto Esperemos Ricardo Ricardo Aclare Con este gol De ellos Se alarga La definición Del tiros penal Pero Millonarios Sigue teniendo La ventaja De haber marcado Y haber ganado El primer partido Hace 4 días Aquí en el Campín Minuto 84 ¿Cuánto falta Felipe? ¿Cuánto falta Felipe? ¿Cuánto falta Felipe? 6 minutos Fuera el lugar De Santa Fe Y va a cobrar Biconis Va a cobrar Biconis Biconis Que se aviva Manda el balón Lo mandó al área Hay un rebobollón Atención Que el rebote Le queda a Henry Rojas Henry Rojas Que en palma De volea ¡Gol! 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 ¡Gol de Henry! ¡Gol de Villos! ¡Gol de Henry! ¡Gol de Villos! ¡Gol! ¡Gol! De Henry Rojas ¡Gol de Villos! ¡Gol de Villos! Minuto 85 Henry Rojas ¿Dónde estabas? Henry Rojas ¿Cómo le pegaste? En palma de media volea Pierna izquierda Que pasa por encima De muchas cabezas Nada que hacer La defensa De el independiente Santa Fe El arquero Faye Que se queda mirando Y el balón Que infla la red Y que pone a gritar A Millonarios Campeón ¡Gol! 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 ¡Gol de Millonarios! Algunos decimos que es el gol más importante en la historia de Millonarios ¿Por qué? Porque ganamos de visitante Ganamos al local de Patio Les ganamos un título Y se convierte en el gol más importante Que le da a Millonarios Un nuevo título Andrés Gol de Millonarios Campeón Millonario Andrés Andrés Una 57 Despida usted por favor Este especial de 74 años Gracias a todos Gracias, gracias a todos los hinchas de Millonarios Gracias al equipo de la Casa Azul Por haber llevado esta historia de Millonarios En tan poquito tiempo Pero esperando que ustedes en su casa Sientan lo mismo que nosotros sentimos A la Lara Blue Azul En Estados Unidos Mil gracias De Odolvo No me puedo quedar E ir sin su felicitación Y a todos los hinchas Mil y mil y mil gracias Por haber llevado a ustedes este estadio Y decirles Aquí está la Casa Azul Y siempre estaremos con Millonarios Mil y mil gracias Chao Nos vemos Es hora de Millonarios Gracias, Julito Desde Colombia Esta es La programación nacional de Colmundo La radio que te acerca En Colmundo Es momento de tomarnos un buen café Café Águila Roja Con mucho gusto a esta hora Una de la tarde 57 minutos Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' no cuidarse y pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacer lo mejor ¡Qué rico el café! ¡Eh! Tomemos todo juntos Colombia El café nos da energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Estas son las noticias de la hora